El encuentro se cumplió en el Auditorio del Centro Regional para la Atención Integral a Víctimas CRAIF. En este espacio, la población despejó sus dudas en torno a los créditos que se otorgarán para financiar iniciativas productivas que tengan. Toda la zona rural, el convenio de garantía complementaria con la alcaldía es la zona rural de Barranca Bermeja, en todas las veredas, cualquier tipo de proyecto que sea productivo. Entonces, por ejemplo, hablamos de la parte agrícola, entonces la siembra de yuca, de maíz, de plátano, de cítricos, de cacao, de aguacate, palma, caucho. En la parte pecuaria podemos comprar animales para ceba, para cría doble propósito, para toro reproductor, vacas de leche, en la infraestructura, la construcción de establos. El convenio interadministrativo que se lleva a cabo entre el municipio a través de la UMATA, el CRAIF y el Banco Agrario de Colombia, le permitirá a los pequeños productores acceder a créditos que oscilan entre los 500 mil y 20 millones de pesos sin codeudor, para hacer cualquier tipo de inversión en el sector agrícola o pecuario en sus ciclos productivos o el mejoramiento de infraestructura en ganadería, praderas o sistemas de riesgo. Los requisitos, fotocopia de la cédula, el certificado de libertad y tradición o sana posesión, si vamos a hacer proyectos pecuarios, el registro de vacunación del ICA, si son proyectos avícolas o de piscicultura o avicultura también deben tener la inscripción en el ICA. Directivos de la entidad bancaria aseguraron que hasta el momento se han desembolsado 57 millones de pesos para este objetivo.